hola dios me los bendiga gracias por estar viendo una vez más aquí en araceli su cocina hoy les traigo este bonito vídeo donde les voy a estar mostrando cómo hago este rico fresco de tamarindo vean aquí tengo ya los tamarindos ya están lavados y pelados y voy a estar ocupando lo que el azúcar y también aquí les voy a estar mostrando el tamarindo vean este ya los pelé y lo que le estuve quitando a los que se dejaban es esto lo que trae para porque a mí me gusta como pues echarlo con todo lo que es así como ven los pedacitos ya van a estar viendo el proceso así que pues yo aquí lo conseguí así en bolsita y así son así que les voy a estar mostrando yo lo que voy a hacer es lo voy a estar poniendo un poco de agua hasta cubrirlos y los voy a estar poniendo a que hervan un poquito esto es opcional a mí me gusta hacerlo así y también sin sin herverlos solo ponerlos a remojar así que les voy a estar mostrando y como ven ya le estuve agregando el agua y ahorita lo estuve poniendo a lo que es aquí ya en la hornea de mi estufa sólo voy a dejar que de un hervor después que de el primer hervor que lo apague ya lo voy a estar dejando a que se enfríe ya cuando está frío es cuando yo vengo y hago lo que es el fresco de tamarindo y aquí les quiero mostrar ya hirvió así que ahorita lo voy a estar dejando para que se nos enfríe y ya hacer nuestro fresco muy bien ahora que ya se enfrió lo que es nuestro tamarindo ahora vamos a estarlo viniendo con esto no sé si les dije pero aquí estoy ocupando lo que es media libra de tamarindo y ya con esto con lo que ustedes tengan lo pueden hacer también se puede hacer a mano con las manitas bien lavadas o con guantes ustedes pueden aprovechar lo que es un tamarindo sacarle lo que es toda la puntita todo lo que va a soltar y aquí es donde ustedes van a si ustedes no quieren lo que la pepita la cascarita ustedes lo van a colar y le van a sacar solo lo que es el juguito pero a mí pues a mí en particular a mí sí me gusta sentir como las las pepitas sea la sentir los pedacitos de tamarindo así que yo se lo voy a estar dejando pero eso es opcional así que como ven ya sé ya le estuve sacando todo ahí como estaba cocidito ya estuvo ahí remojado ya suelto todo así que ahorita lo que voy a estar haciendo es vaciándola aquí a mi pichel ojarra como ustedes le digan donde lo voy a estar vaciando que lo estuve vaciando aquí a mi pichel ahora lo que le estoy haciendo es agregando el agua agua ya va a ser al gusto de ustedes que tanto lo van a querer o que tanto van a ocupar aquí si ustedes no les gusta muy fuerte solo van a agregar como la mitad o un cuarto para que no les vaya a salir muy fuerte pero si ustedes quieren que les salga bien bien fermentado el sabor a tamarindo pues lo van a hacer todo y ahora lo voy a estar agregando lo que es la azúcar azúcar es opcional ya ustedes van a yo no sé qué tanto pues ustedes toman dulce ya ustedes le van a ir panteando de azúcar yo ahí tengo pues va a ser una taza en ese recipiente pero no me la voy a llevar toda sino donde llegue el dulzor que a mí me gusta y así como ven pues ya está listo nuestro rico fresco o jugo de tamarindo como ustedes le quieran llamar en nuestro pichelito ojarra así que ya de azúcar ya va a ser al gusto de ustedes también de fuerte si ustedes como les digo no les gusta tan fuerte tan fermentado el sabor a tamarindo pues o que no le salga tan ácido que a veces sale así como de fuerte y eso lo que ayuda a veces cuando uno lo pone a cocer no le va a quitar el sabor al tamarindo no vayan a creer que va a cambiar rotundamente no por eso es bueno solo un hervor ya y entonces como ven ya está nuestro rico fresco aquí está como quiero que vean los pedacitos de tamarindo que es lo que me gusta pero si ustedes no les gusta ver el tamarindo pues solo lo van a estar colando así que vamos a disfrutarnos este rico fresco de tamarindo ahorita con ustedes aquí en un vaso que tengo aquí ya con suficiente hielo vamos a estar vaciando un poquito de este rico fresco como ven los pedacitos como a mí me gusta de tamarindo y nos vamos a estar disfrutando así que con su permiso vean cómo está de delicioso miren bien fuerte su color con su permiso así que salud delicioso espero que lo preparen porque es muy fácil yo sé que quizás ya muchos lo saben hacer pero les quise mostrar una de las formas como yo lo preparo queda súper delicioso así que se me cuidan un montón dios me los bendiga y nos vemos para la próxima muchas bendiciones bye bye